a ver normalmente no saco la batería tío pero como está llena de polvo por dentro poder y aquí tío pues lo voy a meter un fregado también quitamos los plomos, los plomos como en la casa tío quitamos esto sacamos la batería y la dejamos aquí dentro de donde llegue el agua tío esto cerra y ahora normalmente lo que hago es para que no entre agua aquí tío no sé si era mi bolsa de estas tío, lo que hago yo es esto aquí y lo doblo aquí, así doblo protección porque las demás piezas tío ya os lo comenté y lo tengo lo comenté en el puto tiktok tío lo tengo puesto con grasa con grasa de estas tío entre las conexiones alrededor y luego precintadas tío vale luego saco esto, enchufra cable se va la corriente lo que queda y ya es seguro del todo y es importante, nada de cera ni mierda porque al final se queda enganchada en las pastillas de freno y ya empieza a enchillar, frenar mal así que, ojo eh ha aclarado, siempre ha aclarado agua normalita no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! 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 Si la tenéis de casa y sin hacer esa movida de protección extra no acerquéis tanto la manguera esta tío no acerquéis tanto porque al final es que va a entrar agua donde no tiene que entrar y luego ya suerte esperando un par de horas para que vuelva a funcionar o no vale la batería la limpiaré luego en mi casa y esto a ver seco tío está bien y el guante mojado protegido bien pues ya está más o menos así queda el lavado tío aunque queda un par de perlas pasadas ahora metemos la batería y recemos de que la protección que puse es buena de verdad porque metí la presión de esto es muy cerca de la de las conexiones tío si esto ha sobrevivido GG a ver vale no hay agüita no hay agua vale chispas no hay chispas bien vamos a arrancar llave vale vale la pantalla enciende pita funciona me asusté tío porque estaba dando el gas y no funcionaba vale pues ya está chavales aquí está ahora lo seco un poco la rueda y ya sigo mi camino bueno pues nada así como la va la moto así que hasta la próxima venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver